Bueno, aquí estamos, así somos y así seguimos, lo hacemos en vivo desde CACU 94.5 sin filtro Radio Show, una marca país se integra desde este momento y es el señor Mariachi Buda, que ya le van a quitar lo de Buda y le van a poner Mariachi Ética, ¿es así? Sí, sí, sí. El apellido Buda de que ya, que se venció. No, no, no es una marca país exactamente. Entonces va a ser Buda Ética. Sí, sí, un contenido, sí, 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 así se vale todo. Oye, oye lo que vamos a hacer, te propongo. Mariachi Buda Ética Chiva. Ay, diablo. A ti un jabón de cuadro que viene por ahí. Esto es como el ambosito de Mariachi. Yo te lo voy a, oye, antes le he metido la cuña ahí. Sí, es que... Mándale eso a los clientes, que está vigoroso también. Yo te voy a llevar. Mariachi Buda, pu, 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 pu. Pero tú y Amelia van para la Cancillería, a cenar ahora con los ejecutivos de Chiva. Y luego vamos para allí, para el... Viene Silvestre Dangón. Sí. Adivina cuáles son los animadores, los presentadores oficiales. Dilo tú, Mariachi, dilo tú. Yo ese día tengo que ceder el micrófono. Yo nomás te conozco a ti, nomás voy a decir de bola de ti. Oye, Silvestre Dangón, presentado por Mariachi Buda y Robert Sánchez. No, no, Robert Sánchez te toca. ¿A dónde? Por ahí. Por ahí. Yo quiero ir. ¿Te anota? Claro. ¿Y sabe qué le hace la contraparte? Silvestre Dangón. ¿Sabe qué le hace la contraparte? Gillo Zarante, a repertorio. Ay, Dios mío. Oye los animadores, Robert Sánchez y Mariachi Buda. Ese día no voy a beber. Una cosa. Vamos a ir a cenar después de aquí. Claro. Vamos a cenar. Una cosa. ¿Quién va a aconsejar a Jen Quesada? Diablo. ¿Quién se va a... ¿Quién va a... A tomarse el trono? ¿Quién va a tomarse la batuta y va a aconsejar a Jen? ¿Va a ser un familiar? ¿Va a ser la vida? ¿Será un fuetazo de la vida? ¿En serio? ¿O podríamos ser uno de nosotros, los integrantes, de este programa? No. ¿Quién? Ella misma. ¿Ella misma? Sí, porque ya ella ha escuchado muchos consejos. Yo misma ya me duele la lengua de hablar con ella. Y cuando una persona le da tanto consejo y no coge, y no coge, y no coge, llega un punto que ella misma va a tener que coger en algún momento, Robert. Yo quizás realmente necesito hasta obviar totalmente este tema, porque las cosas que quizás yo pueda decir... Resulta incómodo. Es incómodo para mí, porque sé que puedo llegar a ofenderla o hacerla sentir mal, y realmente no quiero hacerlo, porque la estimo bastante. Y ya lo que yo tenía que decirle, se lo dije por privado. Claro. Ah. Claro, yo se lo dije por privado. Y entiendo que yo no quiero hablar mucho de este tema realmente, ¿no? Bueno, poniéndoles a la gente en contexto, porque no todo quien nos escucha tiene Instagram, ni sabe exactamente lo que pasa, y más algo que sucedió la noche del viernes, y hoy es lunes. El pasado viernes estaba anunciado en una disco Tigre de Santiago, en una disco club, los señores DJ Sammy, Jen Quesada, y la señora patrona. Eran los anfitriones. Vale, menciona, por favor. Los señores patrona, los señores Sammy y los señores Jen. Eran los anfitriones. Bien. Eso no existe. Parece que el concepto era Sammy hacer lo que él hace. Pone música sin hablar, pone música DJ, la patrona no sé si ella anima, como que iba a subir a animar. ¿Anima? ¿Ella no anima? Yo creo que no. Sí. Bueno. ¿Por qué sube? ¿Se sube a la chelcha? Bueno, pues entonces subió. Ok. Lo que se vio fue que ella sube, y que entonces ella llama a Jen. Ah, sí, la patrona sí. Jen, entonces toma el micrófono, y Jen comienza con una dinámica ahí, con Sammy. El señor Tommy Castillo ha dicho aquí en otras ocasiones, o en esa ocasión dijo, que se gane su cuarto, que haga su trabajo, o sea. El romo con los sentimientos no se puede mejorar. Y le dio émpito, mira esa pausa le va a romper a la muchacha ahora mismo. No se puede mezclar, porque ahí fueron los sentimientos que la venció a ella en ese momento. Ahí no fue el show, nada. Los sentimientos pudieron más que el humo. Ya, bro. Salió a flote de piel. Y te voy a decir algo, Robert, mira. Yo siempre he sido una persona transparente y honesta. Yo nunca he privado de que yo soy la más más, de que yo soy la más perris. No, yo soy una persona sensible. Yo lloro. Yo he llorado. Yo he rogado. Yo le he dicho, vamos a intentarlo. Yo le he dicho, yo sin ti me voy a morir. Mi vida sin ti no me la imagino. Vamos a tirar para adelante. El hecho de todo. Esos recursos están ahí para tú usarlo con tu pareja. Ya, bro. A un límite tú y él. Algo de dos. Algo de dos. Ahora, ¿dónde yo veo mal? Cuando se pasa de que ya ese hombre viene públicamente, te humilla públicamente, se sigue con otras mujeres públicamente, y tú atrás llora, ruega, llora, ruega, llora, ruega. Al punto tal que te sale de contexto, te sale de control, y lo llega a hacer hasta públicamente con un micrófono en la mano. Bueno, te voy a decir una cosa. El trabajo de ella, como yo le dije a ella, gracias a Dios que no quería hablar del tema. Yo le dije a ella, el trabajo tuyo era, y tú hubieses sido la más perra si tú subes a tarima. Saluda. Buenas noches, ¿verdad? Dale la bienvenida a todo el público que se dio presente. Señores, vamos a darle la bienvenida, que por primera vez está con nosotros aquí en Santiago, DJ Sammy. Te maneja así. Dice otra palabrita ahí. Una dinámica breve. El show debe de continuar, señores. Así que vamos a dejar al DJ Sammy que haga su trabajo, y baja como la más perra. Muy bien eso, desde la industria lo vi. Listo, te sienta en tu silla, te baila tu canciones, te baila tu música, bebe champañero, el diablo, te partillas, si tú quieres, en tu mesa. Amelia, y tú sabes que desde esa silla que tú estás, y a esta hora, todo fluye, a veces hay que estar en el momento, y en el corazón de la persona. No existe. Eso que tú estás diciendo, eso es lo que manda el manual. Sí. Pero entonces hay un manual que te lleva el momento. Lo que tú dijiste, el romo, los sentimientos, el ambiente, alguna debilidad que tú tengas, especial por esa persona. Desde ahí a esta hora, eso suena realizable. Mi amor. Eso no es tan simple. Mi amor. Pero ahí hubiese ella quedado por todo lo alto. Por todo lo alto, como yo te digo, Robert, porque tú dices una cosa, como yo dije ahorita, los sentimientos con el alcohol no se pueden mezclar. Sale a flor de piel, mi amor, esos sentimientos que se jodió todo. Se jodió todo. Pero cuando tú estás, Robert, públicamente, tú tienes que mantener un control. Espérate. Tú estás frente a muchas personas. Yo puedo perder el control con mis sentimientos, bajo el feto del alcohol, sola, y hacerte 70 mil llamadas borrachas. Yo hasta llorándote, que por favor no me deje. Pero a ti, pero públicamente, yo no puedo permitir. Si no está bloqueado, porque si no está bloqueado, ¿por dónde día? Yo no puedo permitir públicamente que los sentimientos me dominen más que el alcohol. Pero ven acá, señores, pero ¿cómo así? Mucho menos por una persona. Dice que. Hable motero. Mariachi, entonces, para terminar. Dos cosas muy personales. No, pero perdón, porque quizás algunas personas, y estoy seguro, no saben lo que pasó. Dímense de mí. Eso sucedió el viernes. Entonces, sube Jen motivada por la patrona y ahí entonces ella saluda a Sammy y ahí comienza una dinámica donde se ve a Jen prácticamente arrastrarse. Sammy no me dé la espalda. Hola, Sammy. A la mujer no se le da la espalda. Y ella maquita en una actitud arrogantica, prepotentica, altanerito. Bien hecho. Y a mí me dijo un amigo eso. Me dijo, no, pero Sammy hizo lo que tenía que hacer. Porque saben que le falta a Sammy y hacer con Jen. Dale un trompo. Matada. Ey, ey, señores, señores, qué panel es este. ¿Qué fue? Dale un trompo. Todos los cuartos no se cogen. Mi proyecto comunicacional que yo vendo, que soy el encima caro y la película la tengo en play y es real. Porque los años me han dado la razón. Y el que me ve desplazándome en los pueblos sabe la presión que es que yo meto. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con eso? No existe. O sea, yo guarematié cuando tenía que guarematiar. Cogí un micrófono cuando tenía que cogerlo de gratis. Hice 20 mil tarimas cuando había que hacerlo para dar a mi proyecto comunicacional, desde la industria que estoy hablando, a conocer. ¿Qué va a pasar con Jen? Crónica de una muerte anunciada. Lo que le está pasando a esta otra muchacha, que ustedes no quieren hablar de ella, ni voy a mencionar el nombre, a la de la ex de Mozart. ¿Cómo que se llama? A Alexandra MVP. ¿Sabe qué va a pasar? Yo sí la menciono. Esa, esa, esa aura de que la gente te copie, te van a dejar de copiar y en Quesada. ¡Ay, cuidado! Te van a jaltar. Y cuando República Dominicana le dice que no a un público o a una gente se te quita, tú te puedes encuerar en la Plaza de la Bandera y una teta mala. Eso es lo que le espera. No, 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 te estoy diciendo porque nosotros nos jaltamos del teatro y de la maldita película porque no se sabe manejar ninguna de estas mujeres porque tienen en sus manos algo que si lo capitalizan pueden hacer mucho dinero. Pero cualquerizando su proyecto por el de otro peso, por pertenecer y ruido mediático, el diablo se la va a llevar a todito, a todas. ¡Oh! A todas. Yo la pegué la película este fin de semana todita, nada más con salir de una jipeta de mi equipo de trabajo con la perrita. Ay, mana, yo no hablé, yo hablé. ¿Orgánico? Orgánico, vamos para allá. Y una perra fue muy importante que todos los choques hicieron el fin de semana. Entonces tienen que revisarse todas. Tomi, usted vio este hecho. Sí, yo vi y también escuché aquí, me quedé callado, escuchando la opinión de Amelia y la opinión de María. María Chia opinó desde el negocio. Perfecto. Amelia opinó, opinó desde el corazón porque es amiga de ella. Ahora, yo te voy a opinar a ti desde la realidad. Ay, ay, Aquí la realidad es que cuando Amelia dice, por ejemplo, que ella hubiese quedado mejor, presentándolo muy, 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 muy acorde, así y muy, muy normal como una presentadora lo haría y bajar la terima quedaría como, como una estrella. Pero lo que pasa es que en el contrato está, está dicho ahí que tiene que hacer el escándalo o no vas. Esa muchacha, esa, esa muchacha, esa muchacha, Jen, tiene muchísimos años tratando de pegarse aquí en el medio de aquí. Jen lo logró, lo logró porque Jen tiene la atención pública de todo el mundo. Ella lo logró y no es verdad que Jen va a perder la oportunidad, que sabe que esto es temporal, que ahorita aparece otra y se fue a pique Jen. Porque si se fue a pique Alessandra, ella se va a ir más rápido que Alessandra. Entonces, ella tiene que aprovecharse de eso. Y si tiene que hacer show así y denigrarse como mujer, que yo no creo nada a esos shows, no los creo ninguno. Eso no es verdad. Todo eso está hablado, todo eso se paga. Todo eso es un negocio que está pagado. Entonces, ella, mientras ella esté siendo parte de este circo, de este show, y la gente se lo esté creyendo, y le estén pagando por eso, yo entiendo que ella debe hacerlo. Hacerlo, pero que le saque ventajas. Porque muy pronto, o sea, dale dos meses más, como mucho, que yo creo que es menos, va a desaparecer, va a aparecer otra persona, que va a ser el interés del público, y a Jen la van a poner de lado, como pusieron a Alessandra. Entonces, a mí no me parece, a mí no me parece que está mal, lo que ella está haciendo, porque está buscando su dinero. Tú la conoces hace mucho tiempo, tú, Amelia, y sabes que ella tiene muchos años tratando de pegarse aquí. Ella hizo lo correcto muchas veces. Desde que comenzó a hacer lo que supuestamente no es correcto, entonces ya todo el mundo la lava, ya todo el mundo la quiere ver, todo el mundo la invita, le paga para que esté en los sitios. Entonces, yo creo que es correcto lo que ella está haciendo. Es rastrero, obviamente, porque ninguna comunicadora que se respete, se presta para esas cosas, pero ella, esa es su chance, esa es su oportunidad, esa fue la forma que ella consiguió de hacerlo. Entonces, yo creo, yo, yo creo que está bien. Tommy, dijo Mariachi una frase, que no todo el dinero se gana. Es que Mariachi habló desde ahí. Sí, 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 pero ¿qué te parece eso? No, perfecto, porque es que las comunicadoras reales, aunque estén sintiendo peor que Jen, y quieren hacer las cosas peor que Jen, no lo van a hacer nunca, porque son políticamente correctas. Jen no, Jen está, sabe que llegó su chance, que duró mucho tiempo para hacerlo, y que es así, que está buscando su dinero, entonces se lo va a hacer. Se va a asquerosear, se va a arrastrar, y todo, porque le están pagando para eso. ¿Y tú entiendes que eso está bien? No está bien para nosotros, pero está bien para ella, porque se está buscando su dinero. Para ella, Tommy, está bien. Se está buscando su dinero, Robert Sánchez. ¿Pero qué tanto? Esta muchacha, esta muchacha abre Instagram, y ella está en todas las páginas, en todo esto. ¿Pero qué tanto le pueden pagar? Jen, para hablar de Jen, era una cosa, o sea, los amigos, la ponemos a veces, ahora es todo el mundo. Está bien, pero yo digo una cosa, yo creo que ella es madre soltera, creo no, ella es madre soltera, ¿no verdad? Ella es madre divorciada. Ok, si se ponen una balanza, entonces, y tú dices, ok, me estoy ganando esto, versus, estoy poniendo en juego esto, digo yo, daño colateral. ¿Vale tanto la pena lo que se esté buscando? Es que Jen nunca va a ser una gran comunicadora de este país. ¿Cómo que no? A Jen nunca la van a respetar como comunicadora, a Jen la van, Jen es eso que está ahí, es ese cocoró, ese, eso de dicoteca, de los shows, el escándalo, que tú te insultas a ti, que tú me insultas a mí, es eso, a Jen tú nunca la vas a ver en un soberano, por ejemplo. Sí, pero eso se acaba, ese show mediático, llegan un titín, sí, claro, y tiene que aprovecharse, porque después de eso, murió. Tommy, ¿qué queda entonces? la muerte, la muerte, y otra fuera de Jen, así mismo, Jen es la que se arrastraba. Exactamente, señora, salió una foto de Alessandra, y eso, el mundo temblaba, Alessandra salió con una foto ayer, así, así, en panty, y no pasó nada, porque ya la gente se jartó. Momento. Te repito, si la gente se jartó, ¿cuál es Sandra? Que es el cromo. De Jen, eso, 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 escuchamos, opiniones. Pero lo primero que la tiraron para adelante fueron los dueños de la discoteca, porque no bien pasó ese escenario, y ellos subieron un post con el video, desde que sube la patrona, hasta que pasa el desaire, y todo, o sea, al final ellos quisieron provocar esa situación y se beneficiaron porque ahí entró gente eso tiene reproducciones que se acabó porque mi amor esto está especulado en el contrato eso es si no es así no vas para la discoteca o entiendan este asunto esto es so business señores más buenas tardes a mi gente sin filtro yo estoy de acuerdo con amelia yo digo que en que sea de una mujer muy bonita muy hermosa para estar llorando le hago un hombre que no vale la pena ok yo digo que ella debe hacer su valor porque que ya cuando un hombre no te quiere siga luchando y es que no hay hombre en el mundo tiene que ser y estamos obligados con la que ella tiene que estar aló buenas robert dígame de acuerdo al cien por ciento con la bernie oye eso es mi hermano y el la bernie le está dando mucho tiempo yo digo que en una semana ya no vamos a hablar de ella tú crees lo que habría que ver es que tanto se está buscando ella porque por ejemplo tú me dice a mí se está buscando su dinero pero no me digas que son mil dólares antes se buscaba cero robert tiene hijos que mantener hoy no pero pérate morales no 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 y entra entra SPlague no olvides de la inteirida de la mujer que no 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 lo que está buscando yo nunca va a ser una comunicadora real de este país señor es decir que la busque ella es el estilo mamillor me buscan ya pero mira si ella debe de eso como tú dices buscársela lo de sus tomes su Ese es un tema. Ahora bien, esto de ser tan humillada públicamente por un hombre que habla tan feo de ti públicamente, ahí es mi punto. No todo el dinero se gana. No es porque no le llore, todas le lloramos. No hay una mujer mayor una que yo. No es ese el punto. El punto donde yo lo digo es como la humillación públicamente, arrastrarte tanto así públicamente. No es que deje de jociar su dinero. Creo que como que son dos cosas totalmente diferentes. Y eso no estaba en... Es que si no es así no la llevan. Si no hace ese show mediático, no la llevan. Fíjate lo que dijo la muchacha. Mentira, mentira. Mira lo que dijo la muchacha ahí. Que automáticamente el dueño de la discoteca de una vez subió el video, porque claro, eso es así. Porque si yo fuera así y yo dije, no, no lo subas, que diga ayer, no lo subas o te demando. No, no puede hacerlo. ¿Y quién le suma al negocio eso? Que al final... ¿Cómo que qué, Rob? ¿Y tú quieres una cosa más morbosa que el dominicano? Mi amor. ¿Qué le sumió? Morbo. Salió a su discoteca en todas partes. Exacto. Porque la gente va. ¿Madre de la chica le suma eso desde la industria? Nada, al contrario. Al negocio. Le resta. Es verdad. Descalifica tu negocio. Y yo que ando con Amelia, yo no voy para allá hoy. Ellos tienen que llamarme y contratarme, que luego tengo un show mendigo. El que ellos saben. ¿Le di el precio qué? Cuando tú ese tipo de ratería en un negocio... ¿Y tú sabes cuánto pidió él para estar al lado de ella? 100 mil pesos. Para estar en una foto al lado de ella y estar en el mismo lugar de ella. Y un hombre que se exprese así, tú te crees que iba a subir a tarima y ni siquiera decirle un hola. Eso le... Pero ven acá. ¿Pagaron 100 mil pesos? ¿Le pagaron 100 mil pesos a él por eso? 100 mil pesos. ¿Y ella más o menos? ¿Cuánto, Mariachi? ¿Qué tú creas? Ahí. Es mujer. Es mujer. No sé cuánto ella cobra. Lo que ella cobra. Más o menos. Tiene que cobrar. Tiene que estar. No, no quiero... Tú sabes lo que es amiguita mía. Le pagaron más a ella. Tiene que cobrar más que Samy. Pero ven acá. Ella es más figura que Samy. Sí. Claro que no. ¿Le pagaron menos a ella? Por supuesto que le pagaron menos. No, menos. Por supuesto que le pagaron mucho menos. ¿Por menos de 100 mil pesos? Claro, que le pagaron mucho menos a ella. ¿Mili y pico de dólares le dieron? A él fue que le dieron 100. No. O sea, mil dólares. Y él pidió 2 mil dólares, que son 100 mil pesos. Y él dijo, para yo estar en el mismo lugar de ella, tienen que darme tanto. Oh. Pero y entonces ella, ¿qué fue lo que se ganó? Y no tanto eso. No, lo que Bernie dijo que está bien. Ay, Dios mío, yo sé tantas cosas que no quiero hablar. Pero ¿y qué fue lo que se ganó a ella entonces? La voy a un mil dólares. Ella ganó, ella ganó. Lo que sé que haya ganado, ganó. Ajá. Y no es solamente esa noche. No, se ganó su dinero. Para mí perdió. No. No. Para mí, pero es para mí, para mí. Sí, claro, yo entiendo. Para mí perdió. Ajá. Para mí perdió. Si lo hace, ese show, lo hace Honey Estrella, perdió. Si lo hace Jessica, perdió. Si lo hace Gaby, perdió. Ahí sí. Ella, ella, estas sí pierden. Estas no, porque es que ella se dio a conocer así. No, yo sí que ha conocido así. Entiéndanlo. Claro que sí, Amelia. Ella figura ahora, hace un mes. Ella tiene en el medio muchísimos años. Pero ahora que ella figura, que la gente le pone atención. Esta muchacha es muy joseadora y tiene su talento. Por eso hay que aceptarle lo que ella está haciendo. No, yo no creo que haya sido bien. Si le van a dar a esa racabaca de que dos mil dólares, a ella le van a dar tres mil. Amelia asegura que a ella dieron menos de cien mil pesos. Asegura, Amelia. Bueno. Que no ha sido desmentida todavía. ¿Cómo saber que estoy aquí sentada? Bueno. Pobrecita. Bueno, Amelia maneja sus números. Arrastrando, arrastrando su, 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 ella, ella como comunicadora y por eso, no, es que no lo consiguió. Y es tanto así que las dos fiestas en las que el estado ha sido ella que lo ha joseado para que lo metan ahí y le cigan ese dinero. No me hagan hablar que la voy a hundir más. Mejor déjeme calladita y mejor cambiamos de tema. Buenas chicos. Es verdad que se la ven, fíjense bien en el video, la cara, ella estaba riendo, DJ Sammy se estaba riendo y ella misma tenía la cara, ella no tenía vergüenza con eso que le decía, yo sigo riendo, dos charlatanes. Las últimas. Pero para el tipo de público que va a estos sitios, entonces está bien, ¿eh? Porque, o sea, hello. No, 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 bien no está, bien no está el hecho, pero que se busque su cuarto de esa forma, claro que está bien, claro, pero Robert, ¿se lo van a pagar de otra forma? No, pues ya está bien, hoy como que no, está bien, tú estás descalificándola también. No, no, es que ella duró 20 años en los medios y nunca se hizo famosa hasta ahora con la rastrería, entonces lo va a dejar y que usted diga ni que cree que está mal. No, mi amor, finalmente, ¿qué queda de eso? ¿Qué le va a quedar a ella de eso? No, no, eso se olvida ahorita, Robert. Eso yo lo hago, sí. Ya son una experiencia realmente mal para ella, que viva su momento, ahorita pasa otra cosa. Como la loquita llora eso que no vale nada. Ya, así va a quedar ella. Llora calembo, ya. Si pestañas te explotan. No, 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 no te quites.